Que tome votación de esa moción. Enseguida, señor presidente, se pone a conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleísta Rolando Panchana para que el tema sea enviado a la Comisión de Gobiernos Autónomos para que recopile la información y luego, con su criterio, el punto sea retomado por el Pleno de la Asamblea Nacional. Señores asambleístas, sírvanse colocar su edoíndice o pulgar en su curva electrónica, por favor. Sírvanse verificar que diga registrado y que se encuentren presentes en las pantallas del Pleno de la Asamblea Nacional, por favor. Sírvanse verificar que diga registrado. Sírvanse informar a esta Secretaría si existe alguna novedad, por favor. Sírvanse verificar que diga registrado y que se encuentren presentes en las pantallas del Pleno de la Asamblea Nacional. 92 asambleístas presentes en la sala, señor presidente. Señores asambleístas, por favor, tienen 20 segundos para consignar su voto. Sírvanse ratificar su voluntad, por favor. Caso contrario se entenderá abstención. Sírvanse verificar que diga registrado y que se encuentren presentes en las pantallas del Pleno de la Asamblea Nacional. Presente los resultados, por favor. 56 votos afirmativos, 3 negativos, 0 blancos, 33 abstenciones. No ha sido aprobada la moción presentada por el asambleísta Rolando Panchal. Sírvanse verificar su voto. 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 Sírvanse verificar su voto.